Buenas chicos, el día de hoy tenemos práctica como ustedes bien saben, es así, entonces estamos en la semana número 9, vamos a hacer un pequeño repaso que es una práctica de 8 ejercicios, está bien, es una práctica de 8 ejercicios, repito, donde ustedes van a tener que resolver los ejercicios planteados, está bien, yo les voy a dar la solución y ustedes tienen que hacer la explicación con la solución, obviamente, se ven, entonces es la solución más una explicación de estos 8 ejercicios, por favor. Bueno, comencemos, problema número 1, ¿qué dicen? Sabiendo que tangente de 4x es igual a cotangente de x, bien calcular x es igual a 3 veces tangente de 3x menos 1 grado, a ver, en ese ejercicio lo que tenemos que plantear primero sería decir, profe, ¿cuándo la tangente y la cotangente son iguales? ¿no? Y hay que recorrer la propiedad, ¿no? ¿Cuándo la tangente de alfa va a ser igual a una cotangente de beta? ¿no? Eso era la propiedad de ángulos complementarios, ¿se acuerdan que cumplía? ¿Cuándo cumplía esta propiedad? Cuando los ángulos, o sea, alfa más beta sumada a 90 grados. ¿Cómo se llama la propiedad? Propiedad de ángulos complementarios. Me ponen ahí el nombre, les estoy diciendo, luego no olviden que no les sigo, entonces me ponen ahí, propiedad de ángulos complementarios. Entonces, ¿qué cumpliría? Que 4x más x es igual a 90 grados. Entonces, como 4x más x es igual a 90 grados, decimos, 4x más x es igual a 5x, entonces 5 por x es igual a 90 grados, el 5 pasa a dividir, ¿no? ¿Cuánto sería x? 90 grados sobre 5. ¿Cuánto es 90 entre 5, profe? Sería 18, 18 grados. Ya está, ¿cuánto vale x? 18 grados. Ahora, ¿eso es lo que te piden? No, te están pidiendo e. E va a ser igual a 3 veces la tangente de 3 por x menos 1 grado. ¿Cuánto es 3x por 1? 3x menos 1 grado. A ver, sería 3 por 18 grados menos 1, ¿no? Reemplazando. Ahí está. ¿Cuánto sería 3 por 18, profe? 54 menos 1, 53. Por lo tanto, sería e va a ser igual a 3 veces tangente de 50. 53 grados. Ahora, acá me ponen el triángulo de 37, 53, por favor. Me ponen acá el triángulo de 37, 53, para saber si saben el triángulo notable. ¿Saben? Les estoy pidiendo como explicación que me pongan el triángulo de 37, 53. Algo extra. ¿Cuánto es la tangente de 53? Es cateto opuesto entre cateto adecente. ¿Cuál es el opuesto de 53? 4. El adecente de 53, 3. O sea, sería 4, 4 tercios. Simplificamos. Tercia, tercia, te queda 1, 1. Sería 1 por 4, 4. Mentre 1, 4. ¿Cuánto vale? E vale 4. ¿Cuánto sería la respuesta? La de amigos. ¿Ya está? Eso es todo. Entonces, me explica, por favor. Si han escuchado bien todo lo que he dicho y todo lo que he pedido, me hacen la explicación. ¿Está bien? Creo que estoy siendo claro y preciso con la explicación. Y también estoy siendo rápido de explicar, para que ustedes lo hagan muy rápido y no se demueven mucho. Bueno, vamos al problema número 2. ¿A ver qué te dicen? Desde lo alto de un poste de 20 metros de altura, se ve un objeto en el suelo con un ángulo de depresión de teta, ¿no? Dicen que tangente de teta va a ser igual a 5 octavos, ¿no? ¿A qué distancia de la base del poste se encuentra el objeto? Perfecto. Entonces, vamos a ver. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el poste, ¿no es así? Entonces, vamos a dibujar primero el postecito. A ver, un ratito. Toda la vida ya saben, tengo problemas con mi reglita para ponerlo recto. Lo he intentado arreglar, pero no se lo no puedo. A ver, entonces ponemos acá un postecito, ¿eh? Imagínense que este es un postecito. Y supuestamente dice, este postecito, desde lo alto de este poste de 20 metros de altura, se ve un objeto en el suelo, dice, con un ángulo de depresión de teta. Entonces, a ver, supongamos que estás viendo un objeto que está por acá. ¿Está bien? El objeto está acá. Vamos a suponer que el objeto está ahí, ¿no? Ahí le voy a poner objeto, ¿ya? Una O de objeto. Entonces, si el objeto está ahí, dice que hay un ángulo de depresión de teta. Ahora, ¿cómo era el ángulo de depresión? ¿Se acuerdan? Era la horizontal, ¿no? O sea, tú trazas una horizontal por acá, ¿no? Y esta horizontal, junto con la línea de visión que te daba el ángulo de depresión. Por lo tanto, esto de acá, como me grito lo voy a poner, viene a ser el ángulo de depresión que sería teta. ¿Es así? Entonces, ese ángulo de depresión, por ejemplo, vale teta. O sea, ahora, te dan el dato que tangente de teta es igual a 5 octavos, ¿no? Entonces, y te dicen que la altura del poste, ¿cuánto mide? 20 metros. O sea, esta alturita vale 20 metros. Y acá me pones, por favor, línea de depresión como explicación. Y esta es la línea horizontal, ¿sí? Me lo pones ahí, señalando. Te estoy avisando. Luego no me digas que no te aviso. Ahora, profe, entonces, una consulta. Esto vale 90 grados, ¿no? Esto vale 90 grados. Dime, si esto vale teta, ¿cuánto vale es 90 grados menos teta? Por lo tanto, profe, si yo sé que esto vale 90 grados, 90 grados menos teta más teta que te da 90 grados. Listo. Ahí está. Por lo tanto, este es el triángulo. El triangulito. Entonces, si un profe, la altura es 20 metros, la tangente vale 5 octavos. ¿Qué te piden? ¿A qué distancia de la base del poste se encuentra el objeto? O sea, te están pidiendo esta distancia, ¿no? Por lo que dicen, ¿a qué distancia de la base se encuentra el objeto? O sea, esta distancia X. Esa distancia X. ¿Cómo se vería? A ver, profe, la tangente de teta es igual a cateto opuesto entre cateto adecente. Tú me lo pones ahí. Es igual a cateto opuesto entre cateto adecente. ¿Cuál es su cateto opuesto de teta? 20. ¿Cuál es su cateto adecente? Y justo te están dando ese dato. Porque te dicen, profe, tangente de teta va a ser igual a 5 octavos. Tú se lo igualas, pues, ¿no? Tangente de teta es igual a 5 octavos. ¿Cómo hay ese X? Fácil. El 8 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Sería 20 por 8. Y ese 5 que está arriba pasa dividiendo al otro lado. O sea, sería entre 5. Y ese X que está acá dividiendo pasa al otro lado multiplicando. O sea, por X. Y lo que podemos hacer acá es simplificar. Quinta. ¿No? Con rojito. Quinta, quinta. Te queda 4. Te queda 1. ¿Cuánto sería 4 por 8? 32. Entre 1. 32. ¿Cuánto vale X? 32. Metros. Tengan cuidado. Yo de repente puedo poner clave 32 centímetros. 32 cuadrados. No sé. Le puedo poner cualquier cosa. Entonces, en el primer inmec le puse así, ¿no? Por ahí varios se equivocaron. Tengan cuidado. ¿Está bien? Ya saben que tienen que explicarme. Esido específico. ¿No? Acá tienen que explicarme la tangente, que es igual. Cateto posee que está decente. Línea de visión. Línea horizontal. Nada más. ¿Está bien? Estoy explicando, por si acaso. Luego no miran que no. Les digo. ¿Está bien? Vamos a la pregunta número 3. Es un repaso, así es que vamos a ir rápido. ¿Está bien? ¿Qué dice? A ver. Desde un punto en tierra se ve lo alto de una torre con un ángulo de elevación de 15 grados. Y si nos acercamos a 18 metros, el ángulo de elevación, dice, se duplica. ¿Cuál es la altura de la torre? A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, en este problema, al parecer, te están diciendo que desde un punto en tierra se ve lo alto de una torre con un ángulo, dice, de elevación de 15 grados. Entonces, para comenzar, hay que definir, ¿no? La torre, o sea, ¿dónde va a ser la torre? Y dice que luego cuando te acercas, un ratito, vamos acá a acumular esto. No sé por qué la regla no me hace... Ahí está. Tengo que darle pequeños toquecitos nomás para que no se... No se me vaya mucho la regla, ¿no? Vamos a suponer que esta es la torre. Dice que desde la base de un lugar se ve lo alto de una torre, ¿ya? Supongamos que... Lo está viendo de acá, ¿ya? Supongamos que esta persona está acá. Al inicio, porque dice que luego se acerca a 18 metros, o sea, esta persona luego se acerca. Por lo tanto, cuando vea otra vez, ya no va a ver de ahí, sino va a ver de acá, ¿no? Entonces decimos, a ver, profe, interpretemos. Dice, desde un punto en tierra se ve lo alto de una torre con un ángulo de elevación de 15 grados. Ahora, recuerda, ¿esto qué tendría que ser? La horizontal. ¿Esto qué es? La línea de visión. Porque estás viendo desde a lo alto, ¿no? Entonces, ¿esto qué debería ser? Tu ángulo de elevación. ¿Cuánto es el ángulo de elevación? 15 grados. Pero, ¿qué sucede después? Esta persona que estaba en el punto P al inicio, se acerca, dice, al punto Q. ¿Cuánto? Se acerca, dice, 18 metros. Si nos acercamos 18 metros, por lo tanto, esta distancia de acá, ¿cuánto mide? 18 metros. Como esta distancia vale 18 metros, decimos, ya, profe, ahora vamos a ver desde el punto Q. Dice, ¿no? El ángulo de elevación en el punto Q va a ser, se duplica. O sea, si el ángulo de elevación se duplica, si antes era 15, si se duplica sería 15 por 2, 30. ¿Cuánto es el ángulo de elevación? 30 grados. Ah, ya. Entonces, ha cambiado el ángulo de elevación. Ahora es 30. Entonces decimos, ¿cuál es la altura de la torre? Entonces, ¿cómo lo puedo hallar? La forma práctica que podemos hallar sería así. Mira, tú sabes que un triángulo, vamos a poner un poco de teoría de geometría, de repente se han olvidado, ¿no? La suma de dos ángulos internos, que van a ser, por ejemplo, alfa y beta, ¿qué te va a dar? El ángulo externo, o sea, sería alfa más beta, ¿no? Listo, la suma de los ángulos internos te da el ángulo externo, ¿cómo lo pones? Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que la suma de estos dos grados, que son 15, con 15, ¿qué te va a dar? 30. Por lo tanto, 15 más ¿cuánto te da 30? 15 grados. 15 más 15 te da 30 grados. Ahí está. Está cumpliendo la propiedad. Por lo tanto, está bien. Ahora, ¿eso significa? Significa que los, como son isósceles, ¿no? Recuerda que este triángulo son isósceles. Estos isósceles serían 18, 18 metros, ¿no? 18 metros. Listo. Ya está. 18, 18. Entonces, profe, como son isósceles, la medida vale 18 metros. O sea, esta distancia, esta hipotenusa, que va a ser para este triangulito rectángulo, va a ser 18 metros, ¿está bien? Ahora, ¿pero qué te piden a ti? La altura de la torre. Ustedes están fieles de esta altura. Como te piden la altura de la torre, profe, ¿cómo sería? Decimos, el seno de 30 grados, ¿a qué va a ser igual? Seno de 30 grados, fíjate, lo que voy a hacer va a ser igual a cateto opuesto, que sería el H, ¿no? Sobre la hipotenusa, que sería el H8. Pero, profe, seno de 30, ¿qué es igual? Es igual a un medio, ¿no? Ahí me ponen el triángulo de 30 y 60, por favor. Me ponen el triángulo notable de 30 y 60 y decimos, este 18 pasa a multiplicar, ¿no? Entonces, si pasa a multiplicar, sería 18 entre 2, ¿no? ¿Cuánto 18 entre 2? Sería 9. ¿9 qué? 9 me. 9 metros. Entonces, sería la res. Opuesto, nada más. ¿Está bien? ¿Qué explicación me ponen? Profe, ¿esto qué es? Línea de visión. ¿Esto qué es? Línea de visión. Me ponen la teoría de geometría que puse ahí. Ahí me ponen el triángulo notable de 30 y 60 como explicación. ¿Está bien? Listo. Espero que hayan escuchado bien, ¿ah? Porque en el transcurso de la explicación les he estado diciendo casi todo. ¿Está bien? Bueno, vamos a la pregunta número 4, el ejercicio 4 que hice. Del gráfico, hallar X en función de M y beta. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo puedo hallar X en función de M y beta? Lo que tenemos que hacer primero es decir, a ver, profe, ¿cómo relaciono Mx con beta? Entonces, primero digo, para beta, M, ¿qué es? M es el cateto adyacente, porque está cerca a él. Por lo tanto, M es cateto adyacente. ¿Y X qué es? La hipotenusa, ¿no? Entonces, profe, una consulta. ¿A qué es igual hipotenusa entre cateto adyacente? ¿No? Eso es lo que tenemos que saber primero. ¿A qué es igual hipotenusa entre cateto adyacente? Sería igual a secante de B, secante de beta. ¿Ya? ¿Y eso para qué me ayuda? Porque la hipotenusa va a ser lo que quiero, ¿no? Entre lo que tengo, que sería M. Entonces, secante de beta, ¿qué es igual a X entre M? Entonces, el M pasa a multiplicar al otro lado. ¿X a qué es igual? Entonces, X es igual a M por secante de beta. Nada más. Ya está. Está demostrado por eso creo que casi todo, ¿no? Porque estamos hallando X en función de M por secante de beta. Entonces, ahí me explicas sobre lo que quiero, sobre lo que tengo, ¿no? Porque recuerda, lo que quieres es hallar X. Lo que tienes es M, ¿no? Y lo igualas a la razón trigonométrica que te dé, ¿no? Esa división, en ese caso. ¿Qué sería secante de beta? X vale M por secante de M por secante de beta. Listo. Bueno, vamos a la pregunta número 5. ¿Qué dice la 5? A ver, en un triángulo rectángulo, ABC, B es recto, o sea, es igual a 90 grados. Dice, simplificar K que es igual a A por cotangente de C más C y todo eso multiplicado por C. Ahora, la pregunta que ustedes de repente se hacen, profe, ¿dónde sale este A, ese C? ¿No? Entonces, ahí es lo que ustedes tienen que decir. Profe, este ejercicio lo hemos visto antes, ¿no? Cuando tú tienes un triángulo ABC, ¿no? Cuando tú tienes un triángulo ABC y dicen que es recto en B, por lo tanto, acá es B, acá es C y es A, ¿no? Porque dice que es recto en B, o sea, ¿cuál es su ángulo de B? No ve, entonces acá va el punto B, el vértice B. ¿Está bien? Ahora, ¿qué decía el criterio? Que al ángulo A, porque a él se le llama ángulo A, ¿no? A él se le llama ángulo C, ¿no? Al ángulo A se le opone el lado A. Por lo tanto, este lado de acá que está opuesto va a ser el lado A. Al ángulo C se le opone el lado C. Y al ángulo B se le opone el lado B. Entonces, los catetos son CA y B. Entonces, ¿qué decimos? A ver, profe, entonces ya tengo los catetos y la hipotenusa. Ah, entonces voy a trabajar en esa función. Sí. Entonces, reemplacemos. K va a ser igual a A por cotangente de C. ¿Cuánto es cotangente de C? La cotangente es igual a cateto opuesto, no, digo, cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente de C, del ángulo C? A, ¿no? O sea, sería por A. Sobre, ¿cuál es el cateto opuesto de C? C. O sea, sería cateto adyacente entre cateto opuesto, sería A en vez de C. Más C. Por C. ¿Ya está? Ya lo replacé, porque lo único que dije es cotangente de C. Entonces, ¿sí? Ahí me ponen a que es igual a cotangente, ¿no? Cotangente es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces, decimos K va a ser igual a A por A al cuadro. Sobre C. Más C por C. Entonces, este C pasa a multiplicar, sería A al cuadrado, ¿no? O si no, si desean, pueden multiplicar este C a la rosa. Mejor así. Ese C que está afuera pasa a multiplicar adentro. O sea, sería A al cuadrado entre C, por C, más C por C. Entonces, dividimos C entre C, que te da 1, 1. A al cuadrado por 1, al cuadrado entre 1, al cuadrado. Más C por C, C al cuadrado. Profe, ¿sale A al cuadrado más C al cuadrado? Claro. Pero no hay respuesta. Entonces, recordamos algo y decimos, Profe, ¿el teorema de Pitágoras qué decía? El teorema de Pitágoras, acá pone A. Por el teorema de Pitágoras, dice, los catetos al cuadrado, la suma de catetos al cuadrado, ¿qué es igual? A la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Entonces, por el teorema de Pitágoras, ¿qué puedo decir? Que A al cuadrado más C al cuadrado es igual a B al cuadrado. Por lo tanto, A es igual K. Esto sería igual a B al cuadrado. Por lo tanto, K vale B al cuadrado. La respuesta, ¿cuál sería? La C de casa. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tienen que explicarme. Acá, ¿no? De los lados opuestos, ¿no? De la cotangente. Y el teorema de Pitágoras, que me lo tienen que poner ahí. ¿Usted? Que sea el nombre, ¿no? Esta fórmula es donde sale del teorema de Pitágoras, ¿no? Listo. Lo borro por cuestiones de espacio, ustedes ya saben. Bueno, vamos a la pregunta número 6. Pregunta número 6, ¿qué dice? En un triángulo rectángulo, los lados menores miden 1 y 3 centímetros. Si el menor de los ángulos agudos mide teta, calcular K es igual a 2 cosen al cuadrado de teta menos sen al cuadrado. Entonces, para comenzar con el ejercicio, vamos a crear un triángulo rectángulo. Luego, ponemos los lados, ¿no? Los lados menores dicen miden 1 y 3. Ahora, ¿cuáles son los lados menores de un triángulo rectángulo? Eso me lo pone. Los lados menores de un triángulo rectángulo son los catetos. ¿Por qué? Porque los catetos son más pequeños que la hipotenusa. Por lo tanto, yo puedo decir que este lado vale 1 y que este lado vale 3. ¿No? Listo. Entonces, ya lo puse. Los catetos valen 1 y 3. Dicen, si el menor de los ángulos mide teta. No. A ver, profe, ¿yo cuál es teta? ¿Él o él? ¿Cómo yo puedo saber? No se olviden. A mayor lado, mayor ángulo. O sea, al ángulo opuesto de este ángulo es el 1. Y el ángulo opuesto de este ángulo es el 3. Por lo tanto, ¿qué ángulo es mayor? ¿El de acá o el de acá? ¿Quién es mayor, 3 o 1? 3. Como 3 es mayor, este ángulo va a ser mayor. Profe, entonces, ¿cuál es el ángulo menor? El de acá. ¿No? Por lo tanto, el ángulo menor sería este de aquí, que sería teta. Ya está. Ya definí cuál es el ángulo menor, ¿no? De los ángulos agudos. Lo que te piden ahora es calcular 2 por coseno de cuadro de teta menos ceno de cuadro de teta. Entonces, para eso tengo que crear la hipotenusa. Profe, ¿cuánto vale la hipotenusa? Entonces, hallamos. Por el teorema de Pitágoras, acá me pone, ¿no? La hipotenusa al cuadrado, que es igual a 1 al cuadrado, más el otro catetro al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. ¿Cuánto es h al cuadrado? Es igual a 1 al cuadrado, 1 más 3 al cuadrado, sería 9. 1 más 9, 10. h al cuadrado es igual a 10. ¿Cuánto vale h? Que el cuadrado pasa al otro lado como raíz, sería raíz de raíz de 10. ¿Listo? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Raíz de 10. Ahora, reemplazamos, pues, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, k es igual a 2 coseno al cuadrado de teta, menos ceno al cuadrado de teta. Entonces, decimos, profe, 2 coseno al cuadrado de teta. Vamos a hacer algo un poquito fácil. ¿Qué les parece? ¿El coseno de teta qué es igual? Coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? O sea, sería 3 entre raíz de 10. Pues le voy a poner 3 entre h. ¿Está bien? Y lo voy a elevar al cuadrado, porque es lo que te dicen, ¿no? Coseno al cuadrado, ¿ya? Menos el seno al cuadrado. Seno sería 1 entre hipotenusa, ¿no? O sea, cateto opuesto al hipotenusa, o sea, 1 entre h al cuadrado. ¿No? Ahí está, seno de teta al cuadrado. Resolvemos, sería 2 por 3 al cuadrado, 9. Entre h al cuadrado, ¿no? Bueno, menos, digo. 1 al cuadrado, 1. Y abajo sería h al cuadrado. ¿Cuánto sale acá? Arriba, 2 por 9, 18. O sea, sería 18 entre h al cuadrado, menos 1 entre h al cuadrado. Profesor, ¿son homogéneos? Como son homogéneos, ¿qué podemos hacer? Se puede restar los numeradores. Sería 18 menos 1, 17. O sea, sale 17 entre h al cuadrado. Pero, ¿cuánto valía h al cuadrado? 10. Por lo tanto, sale 17 entre 10. Ahora, si ustedes querían, podrían poner raíz de 10, ¿ah? Igual le va a salir. ¿Por qué lo hice así? Para no estar poniendo raíz, ¿no? Para no estar de repente asustando. Para no estar asustando. Por lo tanto, la K, ¿cuánto vale? 17 sobre 10. Fácilito. ¿Está bien? Eso está sencillo, creo yo. ¿No? Lo explican, por favor. Explican ahí varias cositas que hay que explicar en la número 6. ¿Está bien? Bueno, vamos a la número 7. Es el penúltimo ejercicio. Esa es la 7. Dice, en un triángulo rectángulo, se afirma que su lado mayor resulta ser los tres medios de un cateto. Si el mayor de los ángulos agudos del triángulo mide alfa, calcular K que es igual a raíz de 5 tangentes de alfa más encante de alfa. Entonces, para comenzar, hay que dibujar un triángulo rectángulo. Entonces, ¿sí? Dibujamos el triángulo rectángulo, que diría en este caso, ahí lo ponemos. Y decimos, profe, se dice, se afirma que su lado mayor resulta ser los tres medios del cateto. Entonces, ¿el lado mayor cuál es? Entonces, el lado mayor de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. Me lo ponen ahí. El lado mayor de un rectángulo, de un triángulo rectángulo, es la hipotenusa. Por lo tanto, dice, se afirma que su lado mayor, o sea, la hipotenusa, resulta ser los tres medios de un cateto. O sea, supongamos que el cateto que me están hablando es el de acá, o sea, el A. ¿Ya? Esta media vale A. Dice que la hipotenusa es igual a tres medios de un cateto, o sea, tres medios de A. Ahí está. Lo estoy poniendo. Luego, te dice, si el mayor de los ángulos agudos del triángulo, media alfa, te piden calcular, raíz de cinco tangentes, ya lo vamos a hacer calcular. Ahora, yo no sé cuál es el ángulo alfa, pero para eso, ¿cómo lo haría? ¿No? ¿Cómo lo haría? Lo podría hacer con los valores. Ahora, para hacerlo un poquito más fácil, vamos a poner que A sea igual a dos. ¿Está bien? Vamos a suponer, puedo suponer que A vale dos, para hacerlo más fácil. Mira, si A vale dos, esto sería tres medios por dos. ¿No? ¿Cuánto sería tres medios por dos? Tres por dos. Bueno, dos entre dos se va. Tres por uno, tres. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Tres. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto vale ese cateto? Tres. ¿Qué me falta ya? Este cateto de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haría? Ahí usando el teorema de Pitágoras, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, me ponen ahí cateto al cuadrado, que sería x al cuadrado, más dos al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la hipotenusa, que sería tres al cuadrado. Por lo tanto, sería x al cuadrado más cuatro, ¿no? Que sería dos al cuadrado de cuatro, es igual a tres al cuadrado de nueve. El cuatro pasa a restar, nueve menos cuatro, cinco. Por lo tanto, x al cuadrado de cinco. ¿Cuánto vale x? x es igual a raíz de... x es igual a raíz de cinco. Listo. Ahora, por lo tanto, cada que es igual. Cada que es igual a raíz de cinco, tan gente de acá más el cateto de alfa. Profe, ¿pero cuál es el alfa? Tú sabes que x es raíz de cinco. Y yo te dije, ¿no? Y acá te dicen también, que el mayor de los ángulos mide alfa, ¿no? Los ángulos agudos, obviamente. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es mayor? ¿El de acá o el de acá? Entonces, yo te dije, a mayor lado, mayor ángulo. Entonces, decimos, profe, al ángulo de acá se le pone dos. Al ángulo de acá se le pone raíz de cinco. ¿Quién es mayor? Dos o raíz de cinco. Raíz de cinco. Como raíz de cinco es el mayor, ¿qué significa? Que este ángulo es el más, este ángulo es el mayor, ¿no? Y justo te están diciendo eso. Que el ángulo mayor, o el mayor de los ángulos mide alfa. Por lo tanto, este ángulo de acá mide alfa. Ya está. ¿Lo siente cuál sería? Simplemente ahí acá, pues, ¿no? Porque acá va a ser igual a quién? A raíz de cinco o raíz de cinco de tangente de alfa. Tangente de alfa que es igual. Cateta opuesto entre cateta de tangente. O sea, raíz de cinco sobre dos. Listo. Ahí lo pongo. Raíz de cinco sobre dos. Sería más secante de alfa. Profe, secante de alfa que es igual. Ustedes me ponen eso, ¿ah? Escuchen lo que digo. Secante de alfa que es igual hipotenusa entre cateta de tangente. O sea, hipotenusa es tres sobre dos. ¿Está bien? Entonces decimos, profe, acá sería una multiplicación. Raíz de cinco por raíz de cinco. Sería cinco medios. Más tres medios. Sería cinco medios más tres medios. Profe, son homogéneos. Como son homogéneos, abajo son iguales. Entonces se queda igual. Sería cinco más tres. Ocho. Ocho entre dos. Cuatro. ¿Cuánto vale acá, profe? K vale. ¿Ya está? ¿Nada más? ¿Es tan fácil? Sí, facilito. ¿Ves? ¿Algún problema? No hay ningún problema. Espero que hayan escuchado bien. Porque he dado varios puntos en la explicación para que lo hagan. ¿Está bien? He dado varios puntos para que hagan una buena explicación. Si han escuchado, lo van a hacer. Si no, van a jalar. Recuerden que es una práctica. Recuerden que es una práctica. Bueno, problema número ocho. Ejercicio número ocho. ¿Qué te dice? En el ejercicio ocho dice. Señaló el valor de este que es igual a dos veces uno de treinta más secante al cuadrado de cuarenta y cinco grados. Por tangente de cinco y tres más tangente al cuadrado de sesenta y dos. A ver, este ejercicio les voy a pedir de favor algo. Me dibujan los tres triángulos que son de treinta y sesenta. Triángulo rectángulo de treinta y sesenta. Me dibujan el triángulo rectángulo de cuarenta y cinco, cuarenta y cinco. Y el de cincuenta y tres y treinta y siete. ¿Está bien? Y me ponen sus lados. Obviamente, ¿no? Me ponen sus lados. Porque es importante que lo tengan. Yo no lo voy a poner porque si ya se hizo clase. ¿No? Entonces quiero que ustedes trabajen. ¿Está bien? Bien, ¿está bien? Entonces les estoy avisando. Les estoy avisando. Si no veo esa explicación, porque básicamente esa es la explicación que me pueden dar acá. ¿Está bien? ¿Cómo sería? Dos veces el seno de treinta. A ver, seno de treinta y dos, profe, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, sería dos por uno entre dos. ¿Ya? Más secante al cuadrado de cuarenta y cinco. Secante era hipotenusa entre cateto opuesto. O sea, raíz de dos entre uno. ¿Cuánto es raíz de dos entre uno? Raíz de dos. O sea, sería secante de cuarenta y cinco al cuadrado. Sería raíz de dos al cuadrado. Multiplicado por tangente de cincuenta y tres. ¿Cuánto es tangente de cincuenta y tres? La tangente sería el opuesto. Sería cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto opuesto? Cuatro. ¿No? Espero que me hayas dibujado tus triángulos notables sobre cateto adyacente, que sería tres. Más tangente al cuadrado de sesenta grados. Tangente de sesenta sería cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, raíz de tres entre uno. Raíz de tres. Raíz de tres al cuadrado. ¿No? Tangente al cuadrado. Todos los cerramos de esa manera. Listo. Dos por un medio sería... Sería uno. ¿No es así? Dos por un medio, la mitad de mitad, uno. Uno por uno. Listo. Más raíz de dos al cuadrado. Sería dos. ¿No? Uno más dos por cuatro. Cuatro tercios. Más raíz de tres al cuadrado. Sería... Sería tres. Listo. Uno más dos, tres. Por cuatro tercios, más tres. De igual manera acá podemos simplificar. Tres con tres se va. Tres de tres, uno. Uno por cuatro, cuatro. Tiene que entonces cuatro más tres. ¿Cuánto es cuatro más tres? Siete. Ya saben la explicación que yo quiero. Me dibujan los tres triángulos notables que se están usando en este ejercicio como explicación. Por favor. ¿Está bien? Sí, pues, listo que pasaría todo por hoy. Y espero que le vaya bien a esta práctica. ¿Está bien? Está más fácil, ¿no? Está más fácil la práctica. Bueno, chicos. Eso sería todo. Nos vemos la próxima. Cuídense bastante. Chao, chao, chicos. Hasta luego.